Prepárate para adentrarte en el retorcido mundo de Jason Voorhees, el infame villano slasher de la icónica franquicia cinematográfica Viernes 13. Conocido por su característica máscara de hockey, la aterradora apariencia de Jason solo se ve realzada por sus características físicas únicas, que lo hacen destacar entre otros villanos del terror. Después de su trágico ahogamiento en Crystal Lake, él resurgió como una entidad horrible que se ha convertido en un elemento básico en el mundo del terror. A lo largo de los años, el personaje de Jason ha sufrido numerosos cambios, y hoy nos sumergiremos profundamente en todos los detalles fisiológicos increíbles que componen a este asesino psicópata. Así que abróchate el cinturón y únete a nosotros mientras exploramos todo lo que necesitas saber sobre la anatomía de Jason Voorhees. ¿Cómo es el verdadero rostro de Jason Voorhees? Aunque él es famoso por la máscara de hockey que oculta sus rasgos, los fanáticos de la franquicia de Viernes 13 recordarán la impactante revelación de su rostro real. Las películas mantuvieron oculta su verdadera apariencia hasta las escenas culminantes, lo que llevó a diferentes representaciones en toda la franquicia. En Viernes 13 parte 2, Jason tenía el cabello largo y una barba escondida debajo de la máscara, y a pesar de esto, aún así lograba asustar al público. La tercera parte de la franquicia mostró una cara icónica revelada, con Jason retratado como una persona alta, calva y musculosa, con un ojo deformado y una sonrisa espeluznante. La película de 1984, el capítulo final, llevó la apariencia de Jason al siguiente nivel, con el artista de efectos especiales, Tom Savini, trabajando arduamente para mejorar la apariencia del personaje, incluida la escena icónica en la que Jason es atacado con un machete y luego aparece con su cara deforme y ensangrentada. La quinta parte de la franquicia incluso mostró una versión completamente diferente del personaje. En un giro impactante, un paramédico llamado Roy Burns se puso una prótesis para hacerse pasar por Jason, causando decepción entre los fanáticos. Pero no te preocupes, ya que la franquicia trajo de vuelta al verdadero Jason en toda su decadente gloria no muerta. En Viernes 13 parte 7, la apariencia zombie de Jason se consolidó, con una cara deformada, con dientes podridos y rasgos inquietantes que lo hicieron más horrible que nunca. La siguiente película mostraba el rostro de Jason con una piel viscosa y derretida, superando los límites del terror. El reinicio de 2009 rindió homenaje a la forma humana de Jason con una máscara de saco en lugar de la icónica máscara de hockey. En Viernes 13, el capítulo final, un fatídico ataque con un machete dejó un daño permanente en el ojo izquierdo de Jason. Este espeluznante detalle fue recordado por los directores en películas futuras, ya que a menudo se representaba a Jason con la cuenca del ojo dañada. Pero en la película Jason va al infierno, se cometió un pequeño error y se mostró por error que el ojo derecho de Jason era el que estaba dañado. Este error se corrigió rápidamente en versiones posteriores, con Jason una vez más luciendo su reconocible ojo izquierdo dañado. ¿Por qué Jason usa una máscara de hockey? Esta icónica pieza de equipo se ha convertido en el sinónimo del villano slasher, lo que despierta una curiosidad infinita entre los fans. La tradición de los villanos slashers enmascarados fue prominente en la década de 1970 y 1980, y Jason Voorhees no fue una excepción. Su máscara de hockey tiene un significado más profundo, más allá de su apariencia inquietante. Antes de su muerte, el joven Jason sufría de hidrocefalia y discapacidades mentales, lo que le hacía sentirse inseguro acerca de su apariencia y decidió ocultar su rostro. Después de su supuesta muerte, Jason regresó como uno muerto, inicialmente con un saco de arpillera en su rostro. No fue sino hasta la tercera película que Jason finalmente adquirió la máscara de hockey que hoy conocemos y tememos. La historia cuenta que el equipo estaba probando la iluminación y no querían maquillar al actor aún, pero el supervisor de efectos 3D tenía equipos de hockey en el set. Él sugirió que Jason usara la máscara temporalmente, y el resto es historia. La máscara de hockey le dio al personaje de Jason una vibra espeluznante y elevó su apariencia con la adición de triángulos rojos. Esta elección, aparentemente coincidental, se ha convertido desde entonces en un elemento básico de la franquicia y en un símbolo del terror para las generaciones venideras. ¿Puede Jason poseer a otros? Una de las habilidades más intrigantes del icónico slasher de horror es su habilidad para transferir su alma al cuerpo de otro ser. Este poder oscuro se destacó en la película de Jason va al infierno el último viernes, donde se revela que el mal dentro del corazón de Jason es capaz de poseer a un individuo. La escena en la que un forense ingiere el corazón de Jason hace que su alma se transfiera. Esto fue un shock para el público e incluso el actor que interpretó al forense casi vomita, ya que tuvo que comer un corazón artificial hecho de gomitas en la escena. ¿Qué pasaría si Jason Borges criara a un niño? La idea del infame slasher criando a un niño es desalentadora. Con su intenso odio hacia la intimidad física, es poco probable que Jason se involucre en talas relaciones y mucho menos criara a un niño. Sin embargo, algo similar se puede ver en el cómic no canónico Viernes 13, Cómo pasé mis vacaciones de verano, donde se ve que el adolescente David Falkner nació con una deformidad craneal que lo hizo objeto de burlas y bromas. Sin embargo, durante su estadía en el campamento, él descubre que su diferencia puede ser su salvación en Crystal Lake. En este cómic, podemos ver cómo David se alía con Jason Borges, quien lo cuida, alimenta y protege. A pesar de esto, es dudoso que Jason pueda brindar el cuidado y la atención necesarios que necesita un niño en crecimiento, ya que probablemente el niño crecería sin un sentido del bien y el mal, lo que aumentaría las posibilidades de convertirse en un psicópata después de estar expuesto a las formas violentas de Jason. En el libro Las Memorias de Crystal Lake, en la tercera parte de la franquicia, se insinuó que Jason había abusado de Chris, pero este es un tema muy debatido entre los fanáticos. Algunos creen que Jason nunca haría tal cosa, mientras que otros argumentan que él es un personaje intrínsecamente malvado y que es capaz de cualquier cosa. Originalmente, los creadores tenían la intención de mostrar una escena en la que Jason fuerza a Chris, pero la actriz que interpretó a Chris se negó a actuar en esta escena, lo que provocó que quedara ambigua. Al final, es seguro decir que Jason Borges no es apto para criar un niño y que es mejor dejarlo a la imaginación. ¿Qué tan inteligente es Jason? Como muchos ya saben, Jason nació con una condición rara llamada hidrocefalia, que causó una acumulación de líquidos en su cráneo, lo que provocó discapacidades físicas y mentales. Al crecer aislado de la sociedad, él desarrolló tendencias violentas y un profundo apego a su madre. Y a pesar de su apariencia, Jason es sorprendentemente inteligente y astuto, ya que sabe cómo tener trampas, navegar por su entorno y sorprender a sus víctimas. Él siempre ha sido creativo con sus asesinatos, nunca matando dos veces de la misma manera. Él es sigiloso, estratégico y siempre encuentra el camino de regreso a su lugar de origen. ¿Cuáles son los poderes de Jason? Jason se transformó en una fuerza monstruosa a tener en cuenta después de convertirse en un ser no muerto. Con una fuerza sobrenatural y habilidades físicas muy mejoradas, el otrora frágil hombre ahora tenía el poder de arrancarle el corazón a una persona con un solo golpe, y su fuerza era suficiente como para perforar el concreto o metal con tan solo un golpe. Él podía decapitar a una persona, romper extremidades e incluso partir cuerpos por la mitad. Las habilidades físicas de Jason eran inigualables y él las usó para cometer horribles actos de violencia. En un punto, él le torció la cabeza a una chica y mató a tres personas con un solo golpe de su machete. Su nueva forma de zombie lo hizo esencialmente inmortal, inmune a las dolencias físicas y al envejecimiento, y tenía una durabilidad sobrenatural y podía soportar cualquier ataque sin sentir dolor. Incluso en la muerte, Jason podía regenerar cualquier parte de su cuerpo lesionada y volver a la vida, convirtiéndolo en una fuerza casi imparable. Jason ha ido creciendo constantemente con el paso del tiempo, desde una altura imponente de 1 metro 86 en Viernes 13 parte 2, hasta una altura aún más imponente de 1 metro 98 en la última entrega. La altura de Jason ha ido aumentando, lo que lo convierte en una fuerza aún más formidable a tener en cuenta. Con cada nuevo actor que da vida al personaje, Jason se convierte en una figura aún más imponente, infundiendo miedo en los corazones de aquellos que se atreven a cruzarse en su camino. Ya sea que lo interprete Warrington Gillette, Richard Booker, Kane Hodder o Derek Mears, la altura de Jason seguramente dejará una impresión duradera. La habilidad de Jason para nadar después de su muerte es realmente notable. Alguna vez fue un individuo vulnerable e incapaz de nadar, pero ahora se mueve a través del agua, con una facilidad y una velocidad que solo pueden describirse como sobrenaturales. Ya que no solo son sus habilidades para nadar las que han cambiado, sino que ha desarrollado una cantidad de poderes nuevos y aterradores. Sin embargo, esta transformación no ha estado exenta de su propio conjunto de miedos y fobias. A pesar de su gran habilidad para nadar, Jason tiene un miedo irracional al agua. Esto probablemente se deba al hecho de que su propia muerte fue causada por ahogamiento a manos de un grupo de bullies. Esta experiencia traumática ha dejado un impacto duradero en él, y aunque ahora puede nadar, todavía alberga un profundo miedo al agua. Por otro lado, Jason tiene una inmunidad inhumana. Él es inmune a todas las dolencias y enfermedades humanas, e incluso las bacterias y los virus no pueden dañarlo. Esto lo convierte en una fuerza formidable y casi imbatible, un verdadero monstruo que no puede ser detenido por ningún otro medio que no sean sedantes. Esto se mostró en la película de Freddy vs. Jason, donde Freddy poseyó a Jason y le inyectó dos jeringas de sedantes, y finalmente lo durmió. Sin embargo, incluso esta derrota temporal no fue suficiente para derribar a Jason para siempre. Este personaje tiene una resistencia y una durabilidad que solo pueden describirse como sobrenaturales, y es capaz de regenerar incluso las partes del cuerpo con heridas más graves. La inmortalidad de Jason es un verdadero enigma. Con cada muerte y resurrección, su leyenda crece, y el miedo que lo rodea solo aumenta. La historia de Jason Borges ha sido objeto de pesadilla durante décadas, con el público acudiendo en masa a los cines para ver la última versión del icónico slasher. Desde su primera muerte como un niño, hasta sus muchos renacimientos como no muerto, la sed de venganza de Jason es insaciable. Pero ¿cómo ha podido engañar a la muerte durante tanto tiempo? ¿Y qué podría poner fin a su reinado de terror? En primer lugar, y como ya se ha mencionado antes, el estado de no muerto de Jason le otorga una fuerza y una durabilidad sobrenaturales que superan con creces las de cualquier humano. Ya que él es inmune a muchas formas de daño, desde veneno y enfermedades, hasta balas y cuchillas. Incluso cuando Jason es derrotado temporalmente, sus habilidades regenerativas aseguran que regresará, más fuerte y más decidido que nunca. La naturaleza imperecedera de Jason no es solo el resultado del pacto demoníaco de su madre, sino también de su posesión de un bebé del infierno, que le permite pasar su alma demoníaca de persona a persona y permanecer inmortal. Sin embargo, ha habido casos en los que Jason ha sido derrotado temporalmente. Tommy Jarvis, un personaje recurrente en la franquicia, ha sido capaz de dominar a Jason en múltiples ocasiones, encadenándolo finalmente al fondo de Crystal Lake y dejándolo incapaz de regenerarse. En otro caso, Jason fue enviado al infierno mediante el uso de magia, pero finalmente pudo liberarse y regresar al mundo de los vivos. A pesar de sus muchas derrotas, parece ser que Jason es inmortal y no puede ser realmente erradicado. No importa cuántas veces lo maten, él siempre encuentra la manera de regresar, y a menudo, en formas más horribles y retorcidas. En conclusión, la franquicia de Viernes 13 no sería lo mismo sin la imponente presencia del infame Jason Borges. Este icónico villano slasher ha capturado la imaginación del público durante décadas con sus habilidades sobrenaturales y su espíritu indestructible, desde su inmensa altura hasta su inmunidad divina. Jason es una fuerza a tener en cuenta y un verdadero símbolo del miedo, tanto si eres un fanático del terror experimentado, como un recién llegado a la franquicia, no se puede negar el impacto que Jason ha tenido en el género. Gracias.